Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo simplemente es meramente informativo Que sepáis que ya hay marketplace, se puede comprar y vender lo que viene siendo montas Y aquí en Profile podemos empezar a abrir nuestros huevos, ¿vale? Ya sepó que ayer, pero hubo fallos y demás, si no quise subir vídeo, lo subo hoy que ya va todo a la perfección Como veis, le damos a Hatch Y a ver qué bichito nos sale Tengo varias cuentas, ¿vale? Tengo, a ver qué vale aquí esto Tengo cuatro becas, creo Y bueno, eso, deciros que tendréis becas y demás Vamos aquí, una vez abrimos a Monsta Details Cargar esto un poquito y vemos las habilidades que va a tener, las estadísticas y demás La verdad es que está bastante guapo, me mola bastante, no voy a engañar Y bueno, a ver qué tal Ya sabéis cómo se hace, bastante sencillo Decidme en los comentarios qué esperáis del juego y demás Quieres saber vuestra opinión Y bueno, si alguno está interesado en tener becas, pues Que vaya apareciendo ya, ¿no? En los vídeos comentando y demás Y los que más tiempo estén apoyando, pues se van a llevar estas becas Esto parece bastante más fuerte que el anterior Mola, mola, bastante, mola, bastante Me gusta que me toquen, al menos en esta cuenta, ¿vale? Aún no he abierto todos Que me toquen de tipos diferentes Esto es bastante positivo por el tema de que si quiero hacer un equipo y demás Tener cuatro que son iguales o tres, pues no me interesa Bueno, básicamente era esto, chicos El vídeo es muy sencillo Simplemente quería traerles esta información Desde que quiera ya puede verlo sin ningún tipo de problemas Y esperamos más noticias, ¿vale? Os avisaré, cualquier cosa que vaya saliendo y demás Os subo vídeo y os mantengo informados También tenéis mucha información en el grupo de Discord De acuerdo a lo cual tenéis en el comentario fijado Así que bueno, también nos espero aquí dentro Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao